Todos, muy feliz cumpleaños federal, gracias señora senadora departamental Nancy Miranda, señora intendenta, colega, amiga, Nené Moreno, ex intendentes Juan Carlos Luchesi, señora, señor Eide, muchísimas gracias por estar, jefe departamental de policía, jefe de gendarmería, distintos funcionarios provinciales, funcionarios municipales, señores concejales, jefe de cuerpo de bomberos, señores jueces, muchísimas gracias por estar, muy buenas noches, público en general, señores docentes, alumnos, periodistas. La verdad, me siento muy pero muy contento de poder festejar este cumpleaños de la manera que lo estamos haciendo con este simple, humilde homenaje. Sabemos que tenemos un largo camino por transitar, pero lo importante es que hay una institución que está trabajando por federal y que lo viene haciendo durante muchísimos años. Federal ha crecido, está creciendo, sigue creciendo, gracias a todos ustedes, gracias al esfuerzo también del personal municipal y de todos los funcionarios que han transcurrido por este Palacio Municipal. Es un deber y es un honor el poder estar a cargo hoy en día de este municipio y que ustedes hayan elegido a este grupo de personas para que pueda conducir a este pueblo. La verdad, no quiero ser muy extensivo, creo que las palabras de la profesora Oviedo y de mi querido amigo Tuco han sido más que suficientes como para explayarse en la historia, en lo que respecta a los años de trayectoria y a todos los logros que ha tenido esta comunidad de Federal. Simplemente, abrazarlos desde aquí a todos, desearles un feliz cumpleaños para Federal, para cada uno de ustedes y muchísimas gracias por el acompañamiento permanente y obviamente desde el lugar que nos toca saber, quiero que sepan cada uno, que cuenten con el apoyo del municipio para lo que necesiten. Venimos trabajando en tiempos un poco quizás difíciles y todos lo sabemos, pero los objetivos que nosotros hemos planteado ya vemos que van a llegar a tener un final. Un final obviamente positivo, un final de crecimiento, un final con un gran futuro, con educación, con paz, con tranquilidad y con progreso. Simplemente eso.